Nuestro mundo Nosotros nos vais a los extremos de la linea 9 o de cualquier linea, pero sobre todo de la 9 En los extremos hay las puertas, en la que pasa lo que pasa Aquí son puertas metálicas, me lanzan a la barra y no les pasan sin porrido entrar, pero yo entro Yo entro en una y entro en otra, y luego seguí entrando y hay varias puertas de acceso, una, dos, tres El sistema no me dejaba, no me dejaba decir la verdad Y entonces, vamos a pasar una y otra, y hay un momento Marina, cámaras, no podéis pasar más Porque hay un montón de cámaras, hay una identificación de web al final, y con números, y no podréis pasar más Y te digo que una cosa, hay un montón de cámaras, como si llegáis a ese punto que son 5 puertas A partir de la primera, y hacéis un escándalo que flipas, bebéis, hacéis botellón o lo que sea De repente, en el juego se fundirán 5 estrellas de la policía, y vendrá un montón de patrullas Porque esa es la fase final del juego, nos dejamos en favor y push, ritmo de vida Y te puedes creer que es verdad o es mentira, yo no soy un fantasma, pero al mismo tiempo no te cuento toda la verdad En el próximo vídeo, gracias Gracias